Uh, persiguiendo el sol Voy contra el corriente al arrundar Pero no me pueden cansar Levantando el polvo para atrás Sé que la batalla acaba de empezar Suenan los tambores del alma Llorando las luces del alarma Llevo mi bandera a jugar La batalla acaba de empezar Soy caminante en camisa tejada Sigo por el rumbo Voy persiguiendo al sol Subo el río a contracorriente Nadie me detiene Voy persiguiendo al sol A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo al sol A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol Por todos los que sueñan con triunfar Echando el miedo pa' fuera Por todos los que buscan su lugar Sé que la batalla no acaba ya Dicen que no puedo ¿Qué más da? Yo sigo a mi aire Y a mi me da igual Soñando fuerte Soñando fuerte Y además Mi batalla es la única que hago Soy caminante en camisa tejada Sigo por el rumbo Voy persiguiendo al sol Subo el río Subo el río A contracorriente Nadie me detiene Voy persiguiendo al sol A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol Pero cuando me lloren las manos Cuando me lloren las manos Ellas me dirán por dónde ir Me dirán, me dirán Dejaré mi huella en cada paso Ellas me enseñaron a vivir A contracorriente La, 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 la La, 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 la Este es mi lugar Persiguiendo al sol A contracorriente La, 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 la La, 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 la Este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol La, 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 la Este es mi lugar persiguiendo, persiguiendo al sol Uh, persiguiendo al sol Voy contra el corriente al andar Pero no me pueden cansar Levantando el polvo para atrás Sé que la batalla acaba de empezar Suenan los tambores del alma Llorando las luces del alarma Llevo mi bandera a jugar La batalla acaba de empezar Soy caminante en camisa tejana Sigo por el rumbo Voy persiguiendo al sol Subo el río a contracorriente Nadie me detiene Voy persiguiendo al sol A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar persiguiendo al sol A contracorriente A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar persiguiendo, persiguiendo al sol Por todos los que sueñan con triunfar Echando el miedo pa' afuera Por todos los que buscan su lugar Sé que la batalla no acaba ya Dicen que no puedo, que más da Yo sigo a mi aire, a mí me da igual Soñando fuerte y además Mi batalla es la única que hago Soy caminante en camisa tejana Sigo por el rumbo Voy persiguiendo al sol Subo el río a contracorriente Nadie me detiene Nadie me detiene Voy persiguiendo al sol A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar persiguiendo al sol A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar persiguiendo, persiguiendo al sol Pero cuando me lloren las manos, ellas me dirán por dónde ir Dejaré mi huella en cada paso, ellas me enseñaron a vivir A contar con el té, la 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 Este es mi lugar persiguiendo al sol, a contar con el té, la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!